Hola amigos que tal un saludo a todos aquí estoy de nuevo con vosotros y con un nuevo vídeo y en esta ocasión vamos a ver las novedades que incluye el proyecto WorkProject que nos permite tener una versión de Windows en lo que es nuestra Raspberry Pi ya sea 2, 3 o 4 bien, vamos a ver las novedades que incorpora esta nueva versión y que sistemas operativos podemos instalar que como viene en el título del vídeo vamos a poder instalar la versión Insight Provide, la que está todavía en desarrollo en lo que es la Raspberry Pi 4 y podemos probarlo y ver que funcionalidades nuevas trae y que tal son nuestras primeras impresiones, todo eso lo vamos a ver en este vídeo, así que si te interesa quédate y vamos a empezar bien, vamos a darle al Get Started a ver que novedades tenemos como vemos, nos aparece una guía donde podemos ir, si ya tenemos un Windows en nuestra máquina pues con todos los pasos que tenemos que seguir para crearnos una imagen bien, todo el proceso es similar al que hemos visto en anteriores vídeos con Windows 10 os dejaré el enlace en la descripción del vídeo pero aquí lo tenemos paso a paso todo lo que tenemos que hacer para instalar la imagen si vamos a la parte de descargas nos podemos descargar la nueva versión del programa que va actualmente por la 2.2.1 simplemente como he dicho le damos al enlace descargar se nos descargará en la sección de descargas y o bien desde ahí o en la carpeta que nosotros queramos ejecutamos lo que es el ejecutable ahí ya se ha descargado va comprimido en un archivo zip lo descomprimimos y ya está bien, yo ya lo tengo hecho por tanto no tiene ninguna con ninguna complejidad el hacer ese paso luego vamos a ver que incluye herramientas nuevas que antes no estaban por ejemplo el bootpatch que nos permite ver la la partición montada de arranque simplemente nos descargamos este software y desde el propio sistema operativo podemos montar la partición de arranque donde podremos modificar por ejemplo el overclocking si queremos hacer la frecuencia de reloj modificarla etcétera y otra serie de parámetros también tenemos el pinón que nos va a poder nos sirve para monitorizar el hardware temperatura características de nuestro sistema operativo etcétera y podemos ir a la sección de imágenes para ver cuáles tenemos disponibles bien como vemos desde aquí podemos acceder a las diferentes imágenes ya sea a través de la página UDOOM o esta otra que vemos aquí yo siempre lo prefiero hacer a través de esta donde hacemos clic en el enlace y como vemos en la versión en desarrollo que sería la Insight Preview 1 la equivalente a la versión del PC podemos optar por ver las que tenemos disponibles para arquitectura ARM de 64 bit que es la arquitectura de nuestra Raspberry Pi 4 como veis tenemos disponible ya la versión una versión compilada de Windows 11 para descargar esto es lo de siempre para generar la imagen hacemos clic ahí seleccionamos el idioma en este caso español le damos a NES aquí seleccionamos las versiones que queremos descargarnos yo siempre dejo la versión PRO y le damos a NES y en esta parte directamente pues le damos a crear digamos paquete de descarga esto nos crea un pequeño archivo bueno nos crea diferentes archivos que son estos que tenemos aquí un archivo CMD para ejecutarlo con la consola en el caso tengamos un sistema operativo Windows o sea que lo hagamos desde un sistema operativo Windows la creación de la ISO o si es de un sistema Linux pues utilizaremos este comando este script .sh o si lo hacemos desde un Mac o sea tenemos las tres opciones como he dicho todo eso está ya explicado y visto paso a paso como se hace en los vídeos que vimos con la versión de Windows 10 en la descripción del vídeo tenéis todo eso para hacerlos paso a paso una vez que tenemos lo que es ese archivo lo ejecutamos con la consola y nos crea lo que es la imagen ISO que yo ya la tengo aquí en la carpeta esta tem como vemos si vamos a esta parte de aquí pues aquí yo tengo la imagen ISO con Windows 11 que es esta que tengo aquí ocupa unos 6 GB 6.3 GB y es la que vamos a instalar en nuestra tarjeta microSD para realizar las primeras pruebas bien yo la tarjeta microSD ya la tengo aquí pinchada si vamos a este equipo pues tengo aquí una tarjeta de 16 GB con la unidad D y es donde voy a instalar esa ISO para probar este nuevo sistema operativo de Windows en la Raspberry Pi 4 bien para ello simplemente lo que hay que hacer es lo de siempre una vez que nos hemos descargado la nueva versión de Word Release la 2.2.1 pues ejecutamos el ejecutable es WordR.S le damos clic nos pedirá permiso de administrador le decimos que sí bien y aquí ya tenemos lo que es la aplicación automáticamente me ha detectado el idioma de sistema operativo y se me ha puesto en español le voy a dar a siguiente y voy a seguir los pasos que ya hemos visto en anteriores vídeos de cómo realizarlo la unidad de almacenamiento donde voy a donde voy a instalar pues la la imagen pues en la unidad de 14 GB disco 1 y la Raspberry Pi 4 voy a seleccionar la Raspberry Pi 4 aquí me está diciendo que si lo quiero instalar en una unidad USB primeramente tengo que haber actualizado el firmware el gestor de arranque en este caso yo no lo voy a hacer en un disco USB simplemente quiero probar la funcionalidad nueva que trae el sistema operativo a nivel de interfaz de usuario y si me gustan pues ya instalaré en una SD o me esperaré que es lo que seguramente haré a que salga la versión release y instalarlo ya cuando se hayan corregido los errores pertinentes vale le voy a dar vale y siguiente bien aquí vamos a seleccionar la imagen que tenemos en el escritorio en la carpeta TEN hemos dicho aquí aquí tengo la imagen le doy a abrir ahí se está montando ya lo que es la ISO y este proceso pues es igual que el visto para Windows 10 bien aquí lo que es en el archivo de imagen edición selecciono la única que me he descargado la versión Pro ya que la Home no la seleccioné cuando hice la descarga le doy a siguiente en lo que es los controladores voy a seleccionar los controladores más recientes del servidor acepto la licencia que de momento nos permite utilizarla gratuitamente más adelante ya veremos ya sabemos lo que pasó cuando apareció Windows 10 para escritorio que al principio era gratuito y luego nos pedió una licencia pero bueno eso es otro contar de momento vamos a probar lo que es esta versión en nuestra Raspberry Pi y a ver que tal funciona bien le doy a siguiente el firmware también voy a seleccionar el más reciente disponible en el servidor le doy a siguiente aquí lo que es en la configuración selecciona avanzado le digo que sí y aquí tengo que seleccionar lo que es la memoria correspondiente a los 8 GB que es donde voy a instalar que son 8192 MB 8192 MB le doy a siguiente y le doy a instalar y ahí ya empezaría el proceso de instalación de la ISO en la tarjeta microSD que hemos seleccionado para instalar Windows 11 esto va a tardar un rato se va a crear particiones se va a formatear etcétera y vamos a continuar cuando el proceso haya terminado prácticamente bueno la instalación ya se ha completado le vamos a dar a finalizar y ya podremos sacar nuestra tarjeta microSD conectarla a Raspberry Pi conectarle al teclado ratón como siempre y realizar el primer arranque eso es el proceso es lento la configuración de la cuenta y todo eso si lo queréis ver lo haré a cámara rápida y si no estableceré marcas de tiempo para pasar a la parte donde probaremos el Windows 11 lo que es la Raspberry Pi 4 con las funcionalidades nuevos que trae y ver nuestras primeras impresiones del sistema operativo vamos a ello bueno aquí tengo montado ya lo que es la Raspberry Pi con teclado ratón la conexión HDMI y los altavoces que he conectado al jack analógico ya veremos ahora más adelante cuando veamos las funcionalidades de Windows 11 que todavía no dispone de audio HDMI tenemos que seguir tirando de lo que es el audio jack si queremos tener audio en nuestra Raspberry Pi pero antes de seguir quería hacer una anotación que es que en el sketch anterior había instalado lo que es el sistema operativo la imagen la había desplegado en una tarjeta micro SD de 16 GB una vez que he visto el tamaño que se ha quedado con el sistema ya instalado en la micro SD prácticamente ocupaba toda la tarjeta casi sobraba prácticamente unos pocos megas que eso impediría poder instalar cualquier otro programa y probar realmente el sistema operativo por tanto he vuelto a hacer la instalación esta tarjeta de 128 GB con esto ya es suficiente para realizar las pruebas la voy a pinchar lo que es en el slow micro SD y ahora si estamos listos para iniciar el primer arranque en nuestra Raspberry Pi con Windows 11 un saludo un saludo y un saludo Gracias por ver el video. 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 Si vamos a la parte de hacer KD y hacemos clic sobre la pestaña pues tenemos las características que tenemos de nuestro Raspberry Pi 4. Yo ahora mismo no lo tengo con overclocking. Ahora veremos la forma de hacerlo de forma muy sencilla. 1.5 GHz la que viene de fábrica. Ya hemos visto en la instalación el que lo haya visto como deshabilitar la limitación de memoria RAM a 3 GB. Y ahora ya tengo los 8 GB o un poco menos para la memoria RAM virtual que ocupa Windows operativo. Bien, vemos la edición que tengo, Windows 11 Pro, la actualización 21H2, la fecha de instalación, etc. Bien, si volvemos o cerramos esto, mejor dicho, podemos por ejemplo ir a la parte de búsqueda. Aquí podemos buscar cualquier aplicación. Por ejemplo, si buscamos la consola de siempre, pues aquí tenemos lo que es la consola. Como vemos, nos aparece en la barra de tareas y la queremos anclar simplemente botón derecho, ancla la barra de tareas y la tendremos aquí fija aunque lo cerremos. Bien, luego, bueno, esto es para volver a la vista de escritorio. Estos son los widgets que podemos configurar siempre y cuando tengamos una cuenta de Hotmail. Podemos aquí ponernos diferentes widgets que tenemos. Como por ejemplo, la temperatura, el tiempo, todo lo que queramos lo podemos configurar como si fuera una página web en este escritorio de Windows 11. Bien, lo que es el probador de archivos también ha cambiado bastante. Como vemos ahora, las carpetas aparecen con colorcito. Me parece una buena idea, lo veo más agradable a la vista y más bonito. Bien, también vemos que el menú contextual de la derecha, si hacemos clic con el botón derecho, también ha cambiado. Podemos ver más opciones, si podemos abrir incluso una terminal dentro de la carpeta donde hagamos el desplegable del botón derecho. También podemos ver más opciones, este sería el convencional de siempre, personalizar, etc. Si abrimos el explorador, el Edge, es bastante rápido. En general, he notado que funciona más rápido, aún teniendo solo el 1.5 GHz que viene de fábrica para la Raspberry Pi 4, más rápido el Windows 11 en esta versión que no llegamos todavía ni a la beta que el Windows 10. Bien, vamos a ver algunas cositas muy interesantes que se incluye en esta nueva versión de WorkProject para instalar Windows en ARM. Bueno, aquí tengo algunos enlaces. Si vamos a la página de WorkProject. En la parte de Descargas, ya vimos en la introducción que incluía una utilidad para montar la partición de arranque. Simplemente le damos aquí y nos la descargamos. Yo la tengo descargada, se guarda en un archivo zip en nuestra carpeta de descargas y PIMON, que es un monitor de hardware donde podemos ver la temperatura del procesador. Cosa que antes costaba bastante trabajo encontrar una aplicación que se ejecutara en Windows 10 para mostrar la temperatura. Bien, lo que es las imágenes y todo eso ya lo hemos visto en la primera parte del vídeo. Y si vamos, por ejemplo, a la carpeta de descargas, vamos a ver estas aplicaciones que son ejecutables. Aquí tengo la carpeta de descargas. Vemos que tenemos el PIMON, que es simplemente un monitor hardware. Lo ejecutamos, doble clic y fijaros que toda la información que da. El modelo, el procesador, la memoria que tenemos disponible. Y aquí, en esta parte de aquí, tenemos la temperatura del sistema, 43,8 grados centígrados. Con más datos del voltaje de los cores, etc. Bastante simple y útil para obtener las características hardware de nuestro Reverie Pie 4 dentro de este sistema operativo. Ahora fijaros en la otra aplicación que también venía como novedad. La aplicación para montar lo que es la unidad de arranque. Si hacemos doble clic, tenemos que dar permisos a la aplicación. Le decimos que sí. Y como veis aquí, seleccionamos el disco para donde queremos proceder a montar la partición que normalmente está oculta. Bueno, vamos a verlo primeramente aquí, antes de montarla. Bien, si vamos a la parte de mi equipo, vemos que solo tenemos la partición C. La partición de arranque no está montada. Bien, si volvemos a ejecutar la aplicación, podemos montarla. Ahí se está montando. Y podemos ver su contenido. Bien, como vemos, aquí ya tenemos el menú config, el archivo config de edición de nuestras opciones de configuración en el arranque. Podemos editarlo y desde aquí podemos añadir, por ejemplo, el overclocking o las características nuevas que queramos que tenga nuestra Raspberry Pi en el inicio. Vemos muy útil sin tener que extraer lo que es la tarjeta microSD y pincharlo en nuestro ordenador para editar este archivo. Cosa que es lo que hemos estado haciendo en las versiones anteriores. Muy útil y muy práctico. Como vemos aquí ya, una vez que ya está editado, pues ya tenemos aquí en la partición de arranque. En esta parte de aquí, como veis aquí. Y desde aquí directamente la podemos desmontar una vez que hayamos editado lo que es el archivo de configuración. Bien, otra novedad importante. Bueno, tiene varias, a ver si no se me olvida ninguna. Aquí tenemos también lo que es, digamos, la tienda Store de lo que es Microsoft. Podemos instalar Netflix perfectamente, ya lo tengo instalado. Spovetai, todas las aplicaciones que vemos aquí. Hay que tener en cuenta que Windows 11 va a estar pensado especialmente para juegos. Pero especialmente para juegos de PC. Aquí hay que tener en cuenta las limitaciones de hardware, tanto en lo que es la GPU, que viene integrado, que es en el soft, que como sabéis es un cuello de botella actualmente en la Raspberry Pi 4. Y la velocidad del procesador, que aunque podamos hacer overclocking a 2 o a 2.2 GHz incluso, pues es muy limitado comparado con las prestaciones que tiene un PC de escritorio normal y corriente. También otra novedad importante, como veis aquí, es que se va a poder instalar aplicaciones de la tienda de Store de Android. Esto es posible porque Microsoft tiene una alianza con Amazon y desde Amazon Store se van a poder también instalar aplicaciones como TikTok y WhatsApp, etc. Muy interesante, aquí no lo he probado, me imagino que en la versión para ARM todavía no funcionará, pero en la versión de escritorio sí la tendremos disponible en esta nueva versión de Windows, que estará en la versión release para descarga ya definitiva sobre diciembre de 2021. Esas son las fechas que han puesto para esta versión. Bien, otra novedad importante que sí que trae para la versión de la arquitectura ARM es que nos podemos instalar ya aplicaciones de 64 bits. Realmente lo que estamos haciendo es emular las aplicaciones de 64 bits de la arquitectura Intel o AMD de un PC normal y corriente. Realmente aquí yo no lo he probado, o sea, lo vamos a ver en directo, veamos si esto funciona. Para ello, bueno, vamos a ir a Google y vamos a buscar, por ejemplo, Notepad, que es un editor de archivos de texto. Bien, vamos a descargar la versión de 64 bits. Aquí tenemos la de 32 bits, el de 86 y aquí la de 64 en los diferentes formatos. Vamos a descargar el Installer. Ahí se está descargando. Podemos abrir el archivo desde aquí directamente. Quiere permitir que la aplicación no cambie al dispositivo Le vamos a decir que sí Y vamos a seleccionar el español Y le vamos a dar siguiente Acepto Y siguiente Siguiente No voy a crear ningún acceso directo ni nada Le voy a dar a instalar De momento se me está instalando La versión de 64 bits parece que va bien Vamos a ver cuando termine la instalación que es muy rápida Pues se ha instalado correctamente Le doy a ejecutar Hay que decir que las versiones de 64 bits Van bastante más rápidas que las de 32 bits Aquí dice que hay una actualización De momento no lo voy a actualizar Y como veis ha funcionado perfectamente O sea, ya emula en las compilaciones nuevas Las aplicaciones de 64 bits Que hay disponibles para PC de escritorio Poco a poco, como dije ya en vídeos anteriores Irán sacando aplicaciones nativas Para este sistema operativo Y para esta arquitectura ARM Con lo cual funcionarán todavía mucho mejor Bien Esto ya lo hemos visto Bueno, como veis aquí En la parte de descargas Tiene que estar el instalador Que como veis es la versión de 64 bits La que hemos instalado Y funciona perfectamente ¿Qué más novedades trae esto? Bueno, vamos a ir a la parte De los drivers La parte de los drivers Ha mejorado Si vamos aquí En drivers de Windows Aquí tenemos Como están Los últimos dispositivos O controladores disponibles Para Windows La arquitectura ARM de 64 bits Como vemos Hay cada vez bastantes drivers Con working Trabajando Todavía tenemos en tareas pendientes Pues lo que es Como más importante Bajo mi punto de vista El audio HDMI Tenemos el audio Jack Trabajando perfectamente Ese que tenemos ahora Utilizando Y También Tenemos La parte De Wifi Que todavía no trabaja Pero todo lo demás Como vemos Está bastante avanzado Ya A estas alturas Del proyecto Bien ¿Qué más cosas? Vamos a ver La tienda ya la hemos visto Bueno Queda La parte De lo que es Ver Los vídeos Que tal funciona Vamos a ver Abrir El vídeo Del conejito Vamos a ver Vamos a ver Alvaro Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver y bueno como veis el lo que el tema de vídeo es similar a como estaba en windows 10 la calidad en 720 por 60 sería lo máximo a lo que podríamos verlo y pediríamos fotogramas por tanto es algo que todavía tienen en tareas pendientes vemos se ve pero falla un fotograma ya 1080 full hd pues todavía peor es un tema todavía que tienen que mejorar y que está en tareas pendientes para este sistema operativo bien vamos a continuar yo creo que una vista general de todo lo que trae este sistema operativo ya lo hemos visto la verdad que para estar en la versión preview inside preview que es todavía la anterior a una beta funciona todo bastante bien fluido me gusta bastante lo que es el entorno de escritorio más simple personalizable a tope con los wish gate que podemos acoplar nosotros las que queramos una vez que tengamos una cuenta de hotmail y nada más amigos espero que os haya gustado el vídeo si es así darle a ley dejad vuestros comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y hasta la próxima